A todos, como siempre, daros las gracias a los medios por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. En esta ocasión es la Delegación de Medio Ambiente la que convoca y convoco por el motivo de pedir a los ciudadanos colaboración en la limpieza de nuestro pueblo. Yo creo que a todos nos gusta ver unas calles limpias, unas plazas limpias, en definitiva, un pueblo limpio. Y la verdad que muchas veces, pues, nuestro pueblo deja un poquito que desear. Es verdad que la mayoría de los ciudadanos colabora, se presta, ayuda y hace las cosas como hay que hacerlas. Sin embargo, hay una minoría que parece ser que no le importa el que nuestro pueblo esté en ocasiones, pues, sucio, ¿no? Sabemos que Arco es muy grande, que Arco tiene zonas amplias, alejadas del casco urbano, Edular, Santiscal, Barrio Bajo, en fin, las barriadas rurales. La verdad que es complicado, un pueblo muy grande y la verdad que es difícil, es difícil mantenerlo limpio. Pero bueno, hay una empresa que también tenemos que decir, y lo hemos denunciado muchas veces, y tenemos que corregir esa situación, de que es una empresa que tiene pocos trabajadores. La verdad es que hacen falta más trabajadores si queremos tener el pueblo limpio que todos deseamos. Pero también digo que la empresa hace lo que puede, con los medios materiales y humanos de los que dispone. La verdad es que unos medios materiales estupendos, unos camiones, unas barrederas modernas, que la verdad es que yo, particularmente a la empresa, no tengo que reprocharle absolutamente nada, además de que está siempre dispuesta a hacer incluso cosas que no le corresponden. Pero bueno, como digo, arco inmigrantes y algunos ciudadanos no colaboran. Hay que ver que pasa la empresa, pasan los operarios de esta empresa limpiando una calle determinada y al rato ya hay papeles, ya hay botellas, ya hay de todo. Yo la verdad es que no lo entiendo muchas veces y la verdad es que es un poco triste el contemplar esas situaciones. Por otra parte, que duda cabe, que vamos a poner remedio por parte del ayuntamiento. Vamos a ver dónde están determinados fallos que nos corresponden a nosotros y vamos a actuar. Porque nosotros lo que queremos es lo mejor para nuestro pueblo y, en este caso, que el pueblo esté lo más limpio posible para la satisfacción de todos los ciudadanos. Vamos a poner papelera, que duda cabe, vamos a hacer un estudio de dónde hace falta ese material y, lógicamente, se colocarán. Un punto aparte es el tema de los contenedores. Los contenedores, con la cantidad de contenedores que tenemos en nuestras calles y, sin embargo, pues la mayoría de las veces que hay espacio dentro de los mismos para depositar cosas y, sin embargo, vemos que están las bolsas llenas de estos materiales en el suelo al lado de los contenedores. La verdad es que no se puede consentir que un contenedor de vidrio, por ejemplo, un contenedor de vidrio, que haya espacio para colocarlos, para meterlos, bueno, pues se coloquen las bolsas en el suelo al lado del contenedor. Bueno, yo la verdad es que no entiendo a los ciudadanos que hacen esto, en lugar de dedicar un minuto de su tiempo a meter esas botellas dentro del contenedor. No digo ya nada del tema de los cartones, ya estamos yendo por los negocios, estamos yendo por los comercios para que, por favor, pues abran esas cajas, las pongan de manera que puedan entrar perfectamente por la ranura del contenedor y que no las dejen encima de los contenedores o al lado de los contenedores porque se mojan, viene el viento y se las lleva y da una imagen de lo más desagradable que se pueda ver. Otro tema, el tema de los tapones. Tapones, hay unos elementos donde se depositan, pero bueno, es que los ponen en el suelo, en lugar de dedicarse un ratito a ponerlos dentro. Es verdad que el espacio por el que se entran es estrecho, pero vamos también a abrir una zona más amplia para que incluso la misma bolsa pueda entrar dentro y evitemos esta situación. Porque una vez que están las bolsas en el suelo, los niños, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y se pone todo de tapones de una manera que no se puede consentir. Otro tema es el tema de los escombros. Estamos acostumbrados a poner los escombros en el sitio que nos da la gana. Bueno, pues esto no puede ser así, señores. Tenemos que saber que los escombros, hay unos sitios, unos puntos limpios, está el propio almacén municipal donde se pueden llevar y donde se pueden depositar. Lo que no puede ser es que alguien haga obra en sus casas y en lugar de alquilar una batea, en lugar de llevarlo donde corresponde, que parece que tenemos unos puntos limpios con unos horarios de lunes a sábado bastante amplios. Entonces, yo no sé por qué lo hacen así, ¿no? Esto yo creo que no se puede permitir y poquito a poco tenemos que ir erradicando esta costumbre que tenemos de depositar las cosas al lado de los contenidos de obra en cualquier sitio. Porque tú vas por algunas de las carreteras que llegan a nuestro pueblo y hay escombros por todos lados. Pero eso, ¿cómo la gente puede hacer eso? También tenemos que hablar de las podas. De acuerdo que tenemos nuestros jardines, tenemos nuestras zonas verdes de nuestras casas y tenemos que limpiarlas. Pero es que lo que no se puede consentir es esto. Que haya unas bateas puestas expresamente en la barriada de Santiscal para que durante el fin de semana los vecinos puedan depositar allí los restos de poda cuando preparan sus jardines y sus casas. Bueno, yo no entiendo cómo después que se llevan las bateas llega un señor y hace esto. Eso quiere decir, pues yo que sé, falta de respeto primero, falta de educación y falta de sensibilidad hacia los demás, ¿no? Ya no digamos también de todo tipo de vertidos. Desde poda, que ya lo hemos comentado, hasta cualquier tipo de ruedas, muebles, en cualquier sitio. Pues yo la verdad que no entiendo cómo los ciudadanos pueden hacer esto si después queremos un pueblo limpio. Y quizás después son los primeros que critican y que utilizan las redes sociales para decir que es sucio este arco. Bueno, pues está sucio el arco porque entre todos tenemos que procurar que no esté sucio. Y el ayuntamiento va a ser el primero en poner medidas para que eso no ocurra. Pero también le pedimos a los ciudadanos colaboración para que entre todos tengamos un pueblo lo más limpio posible. Vamos a hacer por parte del ayuntamiento campañas de concienciación en los colegios, en los institutos, para animarle, para hacerles ver la necesidad de que tengamos nuestro pueblo limpio. Vamos a colocar carteles en zonas negras porque hay sitios donde continuamente hay basura y hay restos de todo. Entonces vamos a poner carteles. Lo que no queremos es llegar a sancionar. Eso es lo que no queremos. Vamos a dar un tiempo potencial para ver si la gente se conciencia, la gente reflexiona. Y entre todos tenemos que conseguir el pueblo limpio que todos queremos. Así que desde la Delegación de Infraestructuras le pedimos a los ciudadanos colaboración para mantener nuestro pueblo limpio, para mantener nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques, pues como tienen que estar. Y si tenemos que molestarnos de alguna manera en ir donde tengamos que ir para depositar los restos que generamos, pues tendremos que hacerlo. Lo que no podemos es donde nos dé la gana depositar estos restos. Así que, por favor, pedimos colaboración a los vecinos para que nuestro pueblo esté lo más limpio posible.